Muy buenos margotes, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más. Bueno, como sabéis, seguimos en pleno mes de agosto y en agosto lo que vamos a traer, os lo he dicho ya 20.000 veces, son partidas random, juegos random a los que vamos a ir jugando durante este mes de agosto que no tiene ni mucho menos por qué ser juegos que vayan a tener serie o cosas así. Irre buscando por Steam en todos estos juegos que tanto se están poniendo de moda, que son los free to play, que cada vez hay juegos más guapos en free to play, pues me encontré con este que es el Fishing Planet, un juego de pesca, un simulador de pesca que está bastante bien, pero como su temática, el juego es un anzuelo, el juego es un anzuelo y detrás de ese anzuelo pues está el enganche. Cuanto más te enganches al juego, más avanzas, ahí es donde está el rollo, ahí es donde se termina el free to play, porque si quieres avanzar y quieres hacer cositas, pues o te pegas pescando 18 días sin parar y sin dormir para conseguir monedas y para conseguir toda la historia, o pagas y compras monedas y compras historias, si no, es muy jodido. Gráficamente, el juego está de puta madre, tiene unos menús de la hostia, la verdad que para ser un juego free to play, bien, free to play a medias, eh, free to play a medias. Bueno, vamos al lío. Bueno, por la verdad he estado echando alguna parte ya que otra ya, para como siempre quitar el tema de los tutoriales, aprender un poquito, vamos a bajar un poquito la música, tiene incluso eventos como veis y la verdad que está de puta madre. Bueno, pues, bueno, diario. Vale, perfecto. Pues nada, estos son, este es el mapa, a medida, o sea, tienes que ir desbloqueando los diferentes mapas, como veis, eh, aquí aparece la historia premium, porque cuando tú avanzas, te aparece el avance de la cuenta básica y al lado te aparece el avance supuestamente de una cuenta premium que tienes, ¿no? A mí me dieron una cuenta premium por un día, pero... ¿Veis? Aquí están los precios, fijaos. Lo que serían las cuentas o licencias premium, lo que cuestan, ¿no? O sea, si te compras la de todo el año te cuesta 53 pavos, eh, la mitad 36, 9 y así, ¿no? O sea, este, yo creo que este es, por aquí es donde ganan pasta, ¿no? Es un free to play, como digo a medias, es un anzuelo en el que o picas o juegas duro, ¿no? Bueno, vamos, eh, vamos un poquito por aquí, es que tengo justo aquí la cámara y no veo, aquí está el mapa, eh, soy nivel 3, aquí está todo el pronóstico del tiempo, especies pesqueras, o sea, esto es lo que, en verdad, esto creo que es lo que yo ya he pescado, me parece. No, 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 estas son las especies, que no he pescado todo eso ni de coña. Esta licencia, tengo, he comprado dos licencias, eh, porque para ir a pescar a algunos sitios, por ejemplo, para pescar aquí ya tengo la licencia, no puedes pescar sin licencia, ¿no? Los gastos del viaje, como veis, podemos ir un día, podemos ir dos, eso ya, en función de lo que queráis, aquí tenéis un poco el dinero que tiene, el dinero que tienes, en verdad, en verdad esto tiene que estar mal, porque tengo este dinero pero no me deja comprar, porque yo creo que está, ¿veis? Es el, la gilipollezza esta del premium. Lo que la caga del juego, y la caga de manera soberana, es que nos estén intentando imponer la cuenta premium constantemente. Déjame una cuenta abierta, déjame una cuenta normal, y si yo quiero ir al premium, voy al premium, pero si me estás metiendo el premium por la fuerza, lo único que vas a conseguir es que me aburra, me cabree y abandone el juego, porque las cosas como son, yo ayer estaba yo un poquito hasta las narices del tema premium. Bueno, pues, lo que os decía, el mapa que está de putísima madre, la verdad, está muy bien. Después tenemos un inventario, donde tenemos que configurar nuestra caña. Como veis, aquí tengo un problema, y es que me falta anzuelo, y me falta cebo, porque lo perdí. Entonces, pongo el anzuelo, y cebo solo tengo pan. Porque si después voy a la tienda, que esto es también la hostia, tienes un montón de menús, cañas de spinning, telescópica, deportivas, de casting, hilos de pesca, tienes el monofilamento, el fluorocarbonato, tienes, está perfecto. En equipos, también tienes un montón de historias. Claro que todo esto se va desbloqueando, en función a tu nivel. Sabéis, sabéis que nivel 10, nivel 16, hay cosas, la mayoría no puedo comprarlas. En cebos, pues más de lo mismo. Si yo por ejemplo me voy a cebos de jig, aunque yo no estoy haciendo el jig en este, pero es lo mismo, todo está bloqueado. Entonces, si me voy a señuelos, en señuelos tengo cebos comunes, que son los que quiero comprar. ¿Veis? Esto es un nivel 1, esto es un nivel 3, pero me quiero ir a insectos. Vale, este es nivel 1. ¿Lo quiero comprar? Ahora sí, ayer no me he dejado. Perdón, he comprado gusano. Este es nivel 4, no puedo comprarlo. Nivel 8, ¿Veis? Pues a medida que vayamos subiendo de nivel, podemos ir comprando diferentes tipos de señuelos, que está muy bien. Y aquí están las licencias. En función a los sitios a los que vayáis, pues te compras licencia, lo mismo. La licencia, tenéis aquí, licencia por un día, por tres días, y esto no le cuesta. ¿Veis? Por ejemplo, ilimitadas son 70 monedas de oro. O sea, ahí es nada, ¿no? Está muy bien, la verdad, la verdad que está muy bien. Después aquí tenemos la tabla de eventos, y aquí tenemos la tabla de posiciones. Aquí solo entran los 100 primeros. Bueno, mira, soy nivel 4, ahora que lo estoy viendo, soy nivel 4, o sea que, yo podría comprar, ya podría comprar los altamontes, en verdad. Pues vamos a comprar los altamontes, a ver qué tal se nos da esto. Pues la verdad que todo lo que es lo de la tienda, yo me he quedado alucinado. Me he quedado alucinado porque está súper bien, o sea, está genial. Todo, podemos comprar un montón de cositas. Mira, por ejemplo, ya el tema de los anzuelos, anzuelos del número 4, que vale 60 pavos. Creo que vamos a comprar, porque anzuelos tengo que estar bastante jodido. Voy a comprarme anzuelos, para tener. No sé si comprar uno de estos, que sea mejor que el que tengo. Esta es flaquita. A mí me gusta, cuando voy a pescar, que es rara ver, pero cuando voy me gusta llevar de estas. Puedo comprar una de estas. Vamos a ir a hilo. Y en hilo, quiero, a ver, en hilo ahora mismo tengo del 0,12. Que el 0,12 me parece que es solo aquí. A mí te está un kilo, entonces. Soy nivel 4, puedo comprar 0,18. Este vale ciento y pico. Son 300. Jodo que me estoy hoy. Este vale 180. Son, 300 metros hasta un kilo y medio. Este son 500 metros. Y cuesta, 260. Y son 500 metros. Hombre, el carrete puede llevar, me parece que son, 70 metros. Así, porque estos son de, de río, ya sabéis. Pues creo que voy a comprar este. Vale, y a ver, a ver, a ver que más. Porque el equipamiento, todavía no puedo comprar, prácticamente nada. Estos ya tengo uno. El tema de los carretes. Podemos comprar un carrete, si queremos ya. Fijaos, ya tenemos ya carretes interesantes. Yo creo que vamos a mejorar un poco el carrete también. Este vale 800. 70 centímetros. 70 centímetros. Pero creo que el hilo yo que tengo es de 0,18. Y yo, mono 0,18. Y este es el de 0,20. 100 metros. Este es un daigua. Este no porque es muy caro. A ver este. Este lleva del 0,12, 0,12. Coño, no hay ninguno del 0,18. 0,18. Joder, loco, pero son treinta y pico monedas. Son treinta y pico monedas. ¿Dónde voy yo con esto? Es que no sé si me vale este. 0,2. Y en las especificaciones no me dice si puede llevar 0,18. Mira, yo no voy a llevar este, tío. Yo no puedo llevar 0,18. Si puedo llevar 0,20. Lo voy a llevar. Vale. Tenemos ya el carrete. Fluoros. Esto es... Bueno, mi padre esto lo utiliza para la parte delante de la caña. Que es más fuerte. Para la parte delante de la caña no. Para la parte delante del aparejo. Utiliza... Nada, utiliza proporciones de un metro, más o menos. Pero no creo que sea esto tan profesional, Que meta todas estas cosas. Vamos a ir a ver si, aparte de esto, puedo comprar... Podemos comprar ya... Esto nos deja llevar más cosas en... En nuestro inventario. Y podemos comprarle un chaleco al colega que se lo vamos a comprar. Bueno, pues de momento ya para que vieseis un poquito la tienda. Yo creo que está bien. Hemos comprado bastantes cositas. Así que vamos a ir al lío. Vamos a ir a pescar a... Podemos ir a pescar al lago. O podemos ir a pescar a río Mothwaters. He estado pescando aquí. El problema es el tiempo. Aquí se pone a... Se cierra mucho el día y lo tenemos jodido. Vamos a echar un vistazo a ver. Bueno... Bueno, el pronóstico es nublado. Ya lo veis aquí. Y en este... Bueno, en este... Creo que está un poco mejor. Vamos a ir al lago... Al lago Lone Star. Tenemos una licencia básica de pesca. O sea que no podemos pescar todo tipo de peces tampoco. Pero bueno... Para que echéis un vistacillo. Y para que veáis lo guapo que está. Además, te puedes mover por el mapa. Está de putísima madre, de verdad. Así que claro, está capado. Porque tiene sus historias de pago. Y bueno... Pues son las cosas que joden un poco, ¿no? Pero es que de pesca me descargué dos. Este y otro. Que el otro os lo enseñaré en otro vídeo. Y... Fantástico. Bueno, aquí tenemos un poco el pronóstico del tiempo. Lo cual me parece brutal. Me parece brutal. Y aquí está un poquito... Para que veáis cómo está el tema de las temperaturas. El tema de... El tema de los isobaros y las isobaras y todo eso, ¿no? Está bastante bien. Y aquí os dice también... Os da algunos consejos, algunas historias. La trucha tiende a hundirse en lugares fríos y bien exigenados a mediados de otoño. Para que... Sabéis, para que sepáis también... Porque esta es otra. Para que sepáis también cómo tenéis que distribuir el tema del aparejo. La distancia de la boya y todas estas cosas. Tiene su ciencia, ¿eh? Tiene su ciencia. Bueno, tiempo actual. Son las 5 de la mañana del día 1. Nos vamos a pescar. Que ya está bien. Que me estoy liando, tío. Sal al azar... Bueno, bueno. Vamos, vamos. Vamos que me estoy liando. Y cuando me lío... Bueno. Bueno, pues aquí estamos. Somos el tío este... Este. Y estamos en un laguito, como veis. Podemos ir por esos caminos y podemos hacer la de Dios, ¿eh? No os penséis. Y tenemos hasta Spring. Y este es un colega que está aquí pescando. Dragon Chunga, ¿veis? Se ve al resto de jugadores. Podemos hablar con ellos. Lo que pasa es que la gente aquí es media risca, tíos. No hablan. Y bueno. Pues fijaos. Hoy está la sala bastante llena. Aquí está Compi2. Que él se va... Yo creo que él se quiere ir ahí al puentecito ese. Podemos movernos por prácticamente todo este mapa. Podemos movernos por todo este mapa. Mira, mira. Por lo menos el saludo a uno. Y... Y nada. Vamos a equiparar nuestro equipo. Nuestra caña. Y nos pondremos a pescar por esta zona de aquí. Vamos a equiparar. Nos falta el cebo. Vamos a probar saltamontes. Tenemos 25. Vamos a probar con los saltamontes a ver qué tal. Tenemos esto. Tenemos esto. Aunque yo creo que esto lo voy a quitar. Y voy a poner esta. La nueva. El aparejo es demasiado pesado. No he entendido. O sea, no me ha dejado... Por lo tanto el hilo que... Sí, el hilo quiero poner... Hilo del nuevo... Oye, ¿dónde está el hilo que he comprado? Compré el hilo y no sé dónde coño está, tíos. ¿No te joden? Dice que el aparejo es... Y el carrete nuevo es este, ¿no? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Hilos. Hilo de 0.12. Pues no me hace ni puta gracia. Porque compramos hilo de 0.18. No me hace ninguna gracia. Estas son las cositas que no me hacen ninguna gracia. Algo decía del hilo. No me acuerdo. Que es pesado. Que es pesado para este. A ver. Vale. Pero si hago el cambio... Algo dice. Si no he pensado, por lo tanto el hilo de pesca podrá romperse y lanzar. Claro, pero quiero poner hilo de 0.18. Hija de tu madre. Y me lo habéis quitado. ¿Y el carrete nuevo dónde está? Debería al 97%. Vale. Y nada. Tenemos todo preparado ya. Vámonos al lío. Para lanzar es sencillo, en verdad. Ahora estamos... Estamos preparando todo el anzuelo, toda la picada. Y vamos a lanzar ya. Para lanzar es... Al ratón. Hay que fijarse en la... En la boya que está aquí en la parte esta de la pantalla. Cuando se menea mucho hay que tirar y por la general ya... Hombre, con un... Tenemos ahí un saltamontes. Yo espero que sea productivo más que el pan. ¡Ey! Demasiado hilo. Hay corriente. Si el hilo está muy bien, muy... Si hay demasiado hilo que el agua, cuando tiras, no haces nada. No enganchas el pescado. Tienes que tener... Hombre, no tenso el hilo, pero casi tenso, ¿no? En el mar se tiene que tener tenso. Si vas a fondo. Tienes la caña tenso. Entonces, cuando pegas el tirón, agarras el pescado. Si tienes el hilo flojo, no haces nada. Ni siquiera lo sientes. Hay que estar... Fijaos, 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 fijaos... Ahí está. ¡Ah! Hombre, ¿qué me está pasando hoy? ¿Qué me está pasando hoy? Ayer era una máquina de pescar y hoy lo estoy pescando uno, ¿o qué? Ahí sí viene uno. Vale, nuestro primer pescado es una carpita dorada. Aquí tenemos el peso, 249 gramos. Pez mide 20 centímetros, casi 21. Y nos dan 37 dólares, vamos a decirlo así, por ella. 8 de experiencia adquirido. Podemos liberar el pez o llevárnoslo. Esto no lo llevamos. Va a freírlo. Esto vamos a freír al llegar a casa. Fijaos cómo se ve, ¿eh? Fijaos cómo se ve. O sea, lo que es el mapita este está precioso. Que después hay que... Cuando vas a pescar a otros sitios tienes que tener en cuenta el tema de la meteorología. Que si hay lluvia, si hay corriente... Si hay corriente prácticamente no se puede pescar. Si hay corriente sería como a spinning, que es lanzar y recoger. Lanzar y recoger. Así no se puede pescar en un sitio donde hay corriente. Porque se te lleva el cebo a la corriente y no notas la picada. A spinning sí, porque lanzas, recoges y ya está, ¿no? O jigging. Que es lo mismo pero al fondo. Pero así como estamos ahora además... A mí me da hasta cosa tener el hilo tan... No estoy acostumbrado. Fijaos, el hilo está flojo. El hilo está completamente flojo. O sea que... ¡Epa! Qué animal soy. Hostia, y cayó. Vale, pez sol. Blue hill. Blue hill. El pez sol, en la anterior no la podía pescar. O sea, no tenía licencia. Este pesa 238 gramos. Mide un poquito más y me dan 25. Nos la vamos a llevar. Tío, que he sido un bestia tirando. Porque para cazarlo, o sea, para pescarlo, tienes que darle al secundario del ratón. Que es el que pega el tirón y después a recoger. Vamos a tirar aquí. Pero los gráficos son una pasada. Y el sonido está brutal. Los pajaritos y... Está muy bien. Aquí nos aparece también, en este cuadro de texto, nos aparece lo que van cogiendo los demás compañeros que están aquí en la sala. ¿Veis? Aparece el que he cogido yo. Marcote cogió. 0,24 kilogramos. Es importante. Tenemos información en todo momento. Es un juego de paciencia también. Es un juego de estar tranquilo. Te puedes poner tu música, te puedes poner tus historias. Y está tranquilo. Tranquilidad absoluta. Vamos a poner bien la cámara, gente, que ya tengo un poquito mal puesta. Pues eso, es un juego de tranquilidad. Ahí está. Absoluta. Vamos arriba, venga. Vale. Te vemos un Shiner dorado. Qué bonito. Nos dan 24. Pesa apenas 100 gramos. Lo vamos a liberar. Peces pequeñitos, ya sabes el dicho. Pequeñines no gracias. Hay que dejarlos crecer. Es una canción. Pequeñines no gracias. Hay que dejarlos crecer. El pece aún es pequeño, tiene que crecer. Peces pequeñines no debes comer. Pequeñines no gracias. Pequeñines no gracias. Para que pueda crecer. Y me hagas grande y rico y alimente bien. Pequeñines no gracias. Debes dejarlos crecer. No cojas peces pequeños, coño. No cojas peces pequeños, déjalos que crezcan. Vamos, vamos, pitas, 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 pitas. ¿Veis que se está metiendo una neblina en el lago? Yo, joder, yo me puse en uno de los primeros, me puse a pescar en una neblina, joder. Para que no tuvieseis que tragarlos todo el principio. En el principio se dice como pescarlos, cuáles tienes que pescar, cuáles sí, cuáles no. Pues todo eso ya me lo quité de encima ayer para poder pescar hoy tranquilos. Mira, ahí hay uno. La pez ha probado el cebo. La traducción al español está ahí, ahí, ¿eh? Pero bueno, por lo menos está en español, que es un free to play. Ojo, ojo. Mira, fijaos, fijaos todo lo que hay por ahí, tíos. Están cerca, tío, pero los cabrones... Eso, ahora sí, creo que sí, a ver. Ahí está, ahí está. Si prené la venusta, este no lo tenía. Pero lo voy a llevar porque no lo tenía. Es pequeñito, en verdad. En verdad es pequeñito. Vamos al inventario un segundito porque quiero cambiar el cebo. Quiero poner gusano. Vamos a poner gusano a ver qué tal se nos da. No necesariamente tiene que ser más pescador el gusano que... Que otro, pero bueno, vamos a ponernos... Mira, se me ha puesto aquí el colega. En verdad, cuando tú vas a pescar y hay tanta caña junta, mala idea. Se te cruzan los aparejos y se diga la de Dios, ¿no? A mí me gustaría pescar en zonas donde estás solo. ¿Veis? Ahí se ve el hilo del compañero de al lado. Esto en verdad hubiese sido un desastre. ¿Cuántas veces no habré yo enrollado hilo? Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, mira, mira. Vamos, coño, otro nuevo. Ah, que lo tenía ya. Este es una carpa blanca, básicamente. 200 gramos. Vale. Que no llevo. Hoy vamos a comer un barillado de pescado. Esto es el juego, o sea, pescar, ir descubriendo mapa y ir mejorando el equipo. Ahí está. Vaya tirón le he pegado, tío. Vaya tirón animal de bellota que soy. Ir descubriendo el mapa y estas cosas. Eso es el juego. En eso se basa todo, básicamente. Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. No hay fallo. 248 gramos. Este me lo llevo. Nivel 5. Nos han dado 1.500 pavos, una monedita y esto es todo lo que se desbloquea. Tenemos cañas nuevas. Tenemos carretes nuevos. Por fin. Tenemos hilo nuevo. Tres nuevos CEOs. Y señuelos. Nuestra primera bolsa. Y una localización. Nueva York. De puta madre. De puta madre. Tenemos una nueva localización. Vale, pues nada. Simplemente era eso. Tenemos que comprar una licencia. Vamos a ir a Nueva York. Tenemos licencia básica. Veis que hay que liberar. O sea, si pescas en Lucio tienes que liberar. Lucio. Lucio Redfin. Nosotros vamos a pillar una de estas. Y la vamos a pillar por un día. Son 600 como veis. O sea que hay que pescar porque hay que recuperar ese dinero. Ya tenemos la licencia y nos vamos a Nueva York. ¿Cuánto nos cuesta el viaje en total? Nos cuesta 2.500 pavos. Vamos a ver cómo es el mapa de Nueva York. Pero está bastante guay. Yo creo que el juego vale la pena. Bueno, nosotros estamos aquí. Podemos movernos por este mapa. Por esta zona. Podemos decir. Pues no, yo quiero estar aquí en el puertito. O quiero estar aquí en la marisma esta. Vamos a ir al puertito. La temperatura es bastante buena. 15 grados. Fresquito. Y bueno. Nos lloverá al principio de la jornada. Después tendremos sol nublado. Nos lloverá y después tendremos sol otra vez. Así que nada. Empezamos a las 5 de la mañana. Y nos vamos de pesca. Está rondando. Está rondando. Y ahora sí. Demasiado temprano. Si casi me hunde la boya. Tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cuando está con el cebo en la boca. ¿Cuándo vas a tirar? Está ahí otra vez. Está ahí otra vez. Está ahí otra vez. Ahora sí. Coño. Hombre. Una carpita dorada común. ¿Vale? 48. Bastante bien. Nos la llevamos. Nos ha costado coger el primero, ¿eh? Nos ha costado coger el primero. Vamos a recoger un poco de hilo. Que demasiado hilo suelto ahí. Me pone nervioso ver tanto hilo. No me gusta nada. Ahí viene. ¡Esta mierda! Mira tú la cosa esta. 91 gramos. No, hombre. Esto lo liberamos. Vamos a enjadar y lanzamos otra vez. Mira tú la mierda que... Chachi, chachi, chachi. Yo pensaba que traía un congrio y traía un chincho. Demasiado temprano. Ay, Dios. La putada de esto es que pierdo... Pierdo cebo. Hay que ir a la tiendita, comprar gusano y tal. Venga, me quiero coger un lucio. Quiero coger algo grande. Nada más que estoy cogiendo chuminadas, tío. Mira el que está a mi lado, tío. Un lucio. Un lucio chain de medio kilo. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Vámonos. Una perca amarilla. Está guapa, tío. 368 gramos. Me la llevo. Ese fue descubrimiento porque se lo notaría. Lo guapo que tiene el juego es que hay un montón de especies. O sea, no han puesto 4 o 5 especies. Metieron, metieron bastantes especies. De diferentes tamaños. Está muy guay, la verdad. Ay. Mira, otro, bueno. Nuevo récord personal será por peso o por tamaño porque... Me lo llevo. Pues que es gratis. O sea, que el rollo de las gilipolleces que tiene de pago está siempre recordándote que puedes comprar tu cuenta premium, que tal. Pero bueno, si el juego lo utilizas para de vez en cuando y tal, pues... Hombre, si yo fuese a hacer una serie en el canal, notaría las carencias del free to play. Y echaría de menos el tema de cosas de pago. Pero como no va a ser el caso, sino para jugar random en agosto, pues es suficiente. La verdad que está guay. O sea, la investigación que hice ayer dio sus frutos. Dio sus frutos. Pero yo creo que el juego vale la pena. Para momentos así, ¿no? ¿Os gustaría que trajese al canal Mechanic Car Simulator 2018? ¡Hostias! Se lo tiraba... Se lo tiraba al colega. Se lo tiraba al Colton. Bueno, otro PSOL. Parece que estamos pescando nada más que esto, tío. Y este no será el que he soltado. Nada, lo voy a liberar. Es pequeño, además. 170 gramos. Pues si queréis que traiga Mechanic Car Simulator 2018. Pero tengo dudas. Tengo... Estoy ahí, tíos. No lo tengo muy claro. El juego me gusta, me llama, pero... Me da miedo que se haga cíclico. Que se haga todo lo mismo, todo lo mismo. Como les pasa a los simuladores de hoy en día. Que están perdiendo el norte. Ahí está bueno. Jornadita de pesca. Señores. Jornadita de pesca. Ahí está, ahí está. Vamos, 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 vamos. Un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Ahí está. Esta mierda, tío. Esta mierda. Un cachucho. Hombre, de vez en cuando hasta tengo otra gente que te saluda y todo. En el otro juego de pesca, sí... Sí, en el chat. Sí tuvimos una buena conversación. De hecho, uno de los chicos se suscribió al canal y tal. Muy guay. Bueno, y fue el que nos puso a todos... Nos explicó cómo funcionaba el asunto y si no llega a ser por él... La verdad es que el tío se portó muy bien. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, nene. Ahora sí. Bueno, bueno. Era un ciber común de estos. Eh, me lo llevo. Aquí viene un autochón, ¿no? Oye, pues para esta mierda, mira que le ha costado. Te da poco dinero y experiencia. Aquí el colega Colto nos está diciendo por qué no pruebas a pescar señuelos. Esas piezas son pequeñas. Vamos a decirle. ¿Qué señuelos me recomiendas? Estoy con gusano. Estoy con gusano. Estoy con gusano. Hilo 0,18 mm. Y anzuelo medio, anzuelo... Y anzuelo 4. ¿Anzuelo 4 puede ser? Vamos a ver. Anzuelo 4, verdad. Vamos a verlo un momento. Anzuelo... Anzuelo... Kirby... Sí. Tamaño 4 Kirby. O tamaño 8. Esto lo voy a pedir a pescar, ¿ves? Que te encuentras con gente chachi. Señuelos... Señuelos... No se me habían... Desbloqueado aún. Soy nivel 4 todavía. Pero para pescar, anzuelos más pequeños, para sacar pescado grande, deberías probar otros cebos. Bueno, pero ha estado guay, lo que os dije. Hay gente que por el chat se enrolla y te... Sabes, y te da consejos y te da truquitos. Está guay. Si es verdad que el chat me gustaría hacerlo más pequeño, tío. Tengo que mirar en opciones a ver... Si lo puedo hacer más pequeño, porque es demasiado grande, el cuadro ese del chat. ¡Hostia, colega! Su puta madre, cogió... Un Lucio Perca de un kilo y medio, tío. Estás jodiendo. Las percas manchadas. Son las que más pagan. Solo la opción por cada pieza, joder. Vale, este... El Siner Dorado... Y le voy a preguntar, a ver, qué es mejor. Qué es mejor. Llevarse el pez o liberarlo. Porque me estoy haciendo la picha un lío. Cuando veo que tal, digo... Si no sé la diferencia. Hombre, si son pequeñitos, sí los libero. Pero si no, me los llevo. Y si te fijas en la tienda que hay allí, te dice cuáles son los señuelos adecuados para este pescado. Vienes, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen. ¿Ves? Esta mierda. Bueno, este no es tan pequeño. Este son 244. Me lo llevo. Pero solo busco Lucio Perca. Que me da bastante dinero y experiencia. Pero cabrón, ¿qué usas para uso? ¿Qué usas para Lucio? Conocemos pescadores profesionales aquí, eh. Yo he llenado la mochila de 15 kilos de pescado. Voy a ver qué me dan. Bueno, esto se está poniendo... El tiempo está... Está empeorando. Cuando debería ir mejorando. Que es lo que habíamos visto un poco en el pronóstico. El colega me está... Me está dando bastantes datos. Me está ayudando bastante, la verdad. Lo que pasa es que no puedo estar atento al chat y tal. Porque se llama ese Magneto 2. Y vale mucho la pena. El Errotruck Simulator 2 es el mejor juego de simulación para mí que hay. Creo que es un juegazo, sinceramente. Y te salgan los DLCs. Y son DLCs muy asumibles. Los DLCs por 8 euros, 9 euros... Yo creo que... Muy asumible. Pues en estos días salía el DLC de Italia. Bueno, creo que ha salido ya el DLC de Italia. Tenemos un compañero nuevo al lado. Creo que ha salido ya uno, dos o tres. La verdad que... Uy, va. Me jode muchísimo. Me jode una barbaridad lo que está haciendo Eurotruck con España. Me jode muchísimo porque España tiene muchos jugadores de Eurotruck. Y me parece un poquito que se están pasando dejando a España fuera de todo. Si no quieren a España, pues... No compramos el juego y a tomar por culo. Mamones. Ay, gente. Bueno, pues yo creo que vamos a ir dejando el capítulo aquí. Estoy por despedirme de nuestro amigo y... Y de dejarlo por aquí era simplemente una primera toma de contacto para que vieses un poquito de qué va este... Mira, se me ha ido, tío. Por estar aquí de chorbo. Una primera toma de contacto para que vieses... Pero es lo que dice... Lo que dice ColtonSK. Hay que... Hay que cambiar de cebo. Hay que modificar esto. Porque yo no puedo estar con peces de 100 gramos. Yo sacando peces de 100 gramos y el cabrón sacando peces de un kilo. De un kilo. Pero bueno. Eso que tiene. Quería gastar el cebo, pero se me va a hacer el capítulo demasiado largo. Y quiero ir a la tienda primero porque... Eh... Quiero hacer la modificación. Casi se me escapa esto también. Tío, es que son todos de... Son todos mierda. Es que me están dando 20 pavos por... Pescado. 0,19, 0,11. Mirad los de él, los de Colton. O mirad el de Alec. Tío, que acaba de entrar y ya se llevó un Lucio de 0,87. Tío, de casi un kilo, loco. Y yo llevándome aquí... ¡Tanamos raya! ¡Hostias! Este parecía bueno. ¡Me cago en su puta madre, tío! Este parecía bueno. ¿Visteis cómo se metió la caña para abajo? Para un pez de 77 gramos, tío. 77 gramos. ¡Nivel 6! ¡Nivel 6! Venga. Nos vamos a ir a la tienda, gente. Yo creo que nos vamos a ir a la tienda. Porque, mira, tenemos carretazos. Carretazos nuevos. Tenemos... Ah, por fin el mono de 02. Por fin. Cinco señuelos. A ver si tenemos la cuchara. Y... Ah, por fin están disponibles también los aparejos esos. Bueno, pues yo creo que voy a despedir del colega. Se lo voy a decir que voy a salir... Voy a... Vamos a la tienda. Vamos a mirar el tema de los anzuelos. A ver, anzuelos... El chico me dijo tamaño 1. Yo pensaba que el pez grande se pillaba con el anzuelo grande. Lo digo en serio, eh. Anzuelos. A ver, eh... Tenemos tamaño 2. Tamaño 1. Y aquí tenemos tamaño 1 también. Pero estos son nivel 8. Tengo que pillarme el tamaño 1-0. Mira, tíos. Estoy... Este es el bueno. Este es el que decía él. El 1-0. Este es el bueno, tíos. Pero todavía me queda. Todavía me queda. Bueno, voy a pillarme este. Porque no puedo comprarlo. ¿Veis lo que os digo? No me deja comprar, tío. ¿Por qué no me deja comprar? A ver, vamos a inventario. Vale, entonces... No me dejas comprar. Bueno, pues el anzuelo 8 lo llevo para casa. Me lo quito de aquí. Eh... Filo o gordito. Nada, nada. Vale, ahora me he quitado el anzuelo. Yo espero poder comprar ahora el anzuelo 8. El anzuelo 1. Uh, 1. Este. A ver. ¿Por qué no me deja, tío? No entiendo por qué no me deja. Si soy nivel 6, loco. No entiendo, tío. Si al menos me dijera... No entiendo. Estos anzuelos... Cortos. No entiendo. Si ya le he hecho hueco al inventario, ¿qué más quiere, tío? Vale. He salido del juego. Lo he cerrado. Lo he vuelto a abrir. A ver si funciona ahora. Eh... No tengo ninguna esperanza, pero bueno. Ah, mira, sí. O sea, que el juego se buguea. Vale. O sea, no podía comprar. Tuve que cerrar el juego. Lo volví a abrir. Y... Y así sí me deja comprar. O sea, que es un fallo del juego. Se buguea. No te deja... No te deja, básicamente. Eh... Aprovechando que estamos aquí, antes de cerrar la partidita de hoy, vamos a comprar lo que nos decía el colega de las cucharillas. A ver si me deja comprar cucharillas sin problemas. Y... Hombre. Entiendo que las cucharillas estas brillan bastante. Y está bastante guay, ¿no? Pesan 9 gramos. Anzuelo, además, como veis, pequeñito, 5 centímetros. Y... Lugares pedregosos. Enorme cantidad de vegetación. Vamos a probarlo. La pillamos. Eh... Vamos a ir al inventario rápidamente. Vamos a poner... Eh... Vale. Vale. ¿Y dónde está...? ¿Estamos en casa? ¿Dónde coño está? Esto es casa. Y hemos comprado una cucharilla. ¿Dónde está la cucharilla? Va, tío. Es que... Es que... Joder. Joder. Aquí está la cucharilla. Mira, ya aparece. Entiendo que... Para la cucharilla, Creo que hay que quitar esto. No estoy seguro. ¿Podemos ponerla aquí? No... No se puede equipar el objeto. Y si quito esto... Y pongo esto... ¿Y por qué no puedo equipar la cucharilla? Ah, ¿será que hay que ponerla aquí? Voy a quitar esto. Se pone esto. Pero dime... Explícame por qué. O sea... No se puede. No se puede. Pero dime por qué no se puede. No me vale de nada que me digas no y no me digas por qué. Tíos. Es que... Estas son las cosas que... ¿Por qué no se puede? A ver. Si quito el anzuelo y pongo la cucharilla, dime por qué coño no lo puedo equipar. Bueno, gente. Pues lo vamos a dejar aquí para que no se vea demasiado largo. Yo iré dándole caña fuera de cámara para intentar avanzar un poquito más y intentar solucionar. Le preguntaré al chico este a ver cómo se hace para poner la cucharilla que no se ve muy capaz. Y nada. Este es el simulador. En resumen. Está muy guay. Gráficamente muy bien. Mucho potencial. Pero creo que se han equivocado. Sinceramente. Creo que han sacado un free to play. Precisamente, pues como eso. Como tirando el anzuelo a ver quién pesca, a ver quién pica. Y quién pica, pues, y se va metiendo en el juego. Y se va cogiendo el gusanillo del juego. Pues más te lo van capando y más te va llevando hacia las cuentas premium. Y hacia los complementos de pago. Es una pena. Yo creo que es una pena. Porque lo que podían haber hecho era sacar el juego. Vender el juego. Y sacar de veces, coño. Como todo hijo de vecino. Pero bueno. Ellos han decidido sacarlo por license. Y sacarlo por cuentas. Que esas cuentas se venden con temporalidad. En función a lo que quieres. Desde un día hasta un año. Ya habéis visto que la cuenta de un año te cuesta 54 euros o algo así. Me parece demasiado, ¿no? Y que si no pasas por el aro. Pues tendrás el juego bastante capaz. Entonces así es un free to play. Pero bueno. Para pasar el rato y divertirse. Está bien. Pues nada gente. Recordad. Vídeos random del mes de agosto. Del mes de vacaciones. Seguimos subiendo vídeos. De lunes a sábado. Más o menos. El domingo siempre hay que relajarse y descansar un poquito. Así que nada. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, apóyalo con un like. Déjame tus comentarios. Y en la cajita de la descripción. Te dejo todos los enlaces a mis redes sociales. Nosotros volvemos en un rato. O mañana. No lo sé. Con otro vídeo. Hasta entonces. Un saludo amigos. Un saludo amigos.